hola amigos aquí el bus está comentando bueno hoy les traigo una partidita en el de black ops 3 en el mítico mapa de noob town y básicamente como les puse en la descripción voy a traer esta partidita comentada y darle un poquito de información respecto al nuevo call of duty de world war 2 este para que más o menos estén al tanto supongo que ya muchos saben porque la información ya salió hace algunos días esto es de las imágenes son de manejo de todo el mundo y por eso no se las colocó en la descripción no se las dejo en la descripción lo que sí les puedo ofrecer vamos a ver aquí aquí creo que tengo otro bueno como le estaba diciendo este me lo llevo lo que como le está diciendo que voy a tengo en mis redes sociales me pueden seguir en twitter en facebook en instagram en todas las redes sociales estoy como como mister gusta brain en el facebook le puedo compartir si desea me escriben y les puedo compartir un link que es un recordatorio para para el día miércoles 26 que van a hacer el live stream con él en la revelación mundial no sé si va a ser un teaser o una revelación mundial de el gameplay no creo yo creo que va a ser ojalá sea como como la del black ops 3 que que reveló algo de campaña y multiplayer este me lo llevo este no quiero salir porque tengo uno a la izquierda también vamos aquí me apareció bueno ojalá ojalá la revelación mundial este este vídeo o esta cinemática que nos da vamos aquí tengo dos vamos a ver voy a tirar una granada por aquí ojalá la revelación mundial de verdad nos traiga algo desde el gameplay que digo de multiplayer o el modo multiplayer para para saber más o menos de qué va y bueno eso también crea muchos hay que en la comunidad por el tema de que las armas que salen con los soldados y todo eso entonces nada amigos este le si quieren les puedo compartir el link que es simplemente un recordatorio que se le agrega a su agenda automáticamente y si ellos cambian la fecha de eso se lo va a actualizar automáticamente y pues nada la verdad es que me la pasé muy muy divertido aquí en noctown tenía tiempo que no jugaba de hecho estuve ausente del canal como como una semana pero como todos saben yo no obviamente no vivo de youtube porque mi canal es muy chico todavía no tengo casi seguidores y bueno este obviamente tuve que encargarme de otras cosas más importantes para mí en este momento pero bueno nada voy a tratar de por lo menos publicar un día si un día no vídeos nuevamente para no descuidar el canal tanto y bueno y compartirles información cuando cuando sea necesario pues cuando valga la pena aquí vemos dos dobles y marque por dios bueno espero la verdad que les guste el vídeo y que lo compartan en sus redes sociales recuerden que si que si quieren el que les dé el recordatorio me pueden seguir en facebook y yo les mando el link la verdad es que tengo muchas ganas de ver el el teaser ese que va a salir este porque bueno la verdad que la comunidad ahora está bastante dividida en estos tres juegos en black ops 3 en milty warfare y hasta conseguir partidas a veces es complicado no 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 sé no sabría decirle en cual de los tres juegos hay digamos más gente a mí yo jugué muchísimo muchísimo una una rachita en el medio bastante bueno 32 bajas bueno esto solamente me pasa a mí normal que me pase a me pase esto jugando la verdad es que tenía mucho tiempo que no jugaba black ops 3 y la movilidad es muy muy diferente a lo que hacen el respawn la movilidad es muy diferente al infinit warfare y y bueno siempre uno tiene que por lo menos lanzarse unas partiditas para para adaptar la movilidad del muñeco si bueno tengo mucha esperanza verdad que en este nuevo juego la comunidad se vuelve a unir la verdad es que no mi opinión personal es que no se no deberían de volver a sacar otro producto remasterizado por lo menos porque ahí empieza el tema otra vez de que si aún no les gusta que si que si si que si no que si entonces si van a sacar un producto remasterizado ya sáquenlo pero sáquenlo a mitad de año o sáquenlo aparte pues pero lo sacan en el mismo tiempo y la gente empieza a comparar uno con otro que si uno es mejor que el otro que si el que juega este juego es porque no sé aquí me bajó a estos cuatro que tenían rato aquí me tiraron unos pegadores y me bajan con una granada entonces es mi opinión personal obviamente mucha gente dirá bueno me gusta me prefiero dos juegos que uno pero bueno ahí les dejo mi comentario personal espero hayan disfrutado la partidita 41 bajas 41 15 que es noctown metido no metido en su respawn campeando el respawn ni nada de eso sino no metido en el medio y bueno un solo compañero fue el que me colaboró ahí con la puntuación espero hayan disfrutado la partida y nos vemos en el próximo vídeo chicos bye y